hola mis amigos bienvenidos al curso de google meet hoy he recibido una consulta de parte de uno de mis suscriptores gracias por enviarme tus comentarios por tus suscripciones tus likes hoy la pregunta es cómo puedo hacer para compartir documentos de word a través de google meet pues bien no te vayas pues del cambio vamos a ver cómo se hace gracias a la por enviarme tu pregunta por escribirme a través de los comentarios indicas de que puedes compartir prácticamente de todo solamente microsoft word documentos de word no puedes compartir bueno vas a ver que es bastante sencillo espero que los pasos que vamos a ver hoy te sean de utilidad y puedas entonces ejecutar puedes realizar la consulta que me estás haciendo y todo lo que estamos aquí reunidos juntos en este medio virtual vamos a interactuar vamos a hacer de provecho los unos a los otros y gracias sana por tu consulta nuevamente vamos a ver entonces cómo compartir un documento de word a través del google meet bueno para empezar bueno primero que nada tenemos un documento de microsoft word abierto en pantalla este es un documento de la versión de word que corre directamente instalado en la computadora no es la versión de microsoft word en la web voy a proceder a seleccionar un documento que deseo abrir que es el que deseo compartir en mi video llamada en mi videoconferencia aquí lo tengo abierto importante tenerlo abierto en una ventana y maximizado eso es lo primero que vamos a hacer muy bien ahora abrimos el browser el browser no es nada más ni nada menos que el programa que usas para navegar en internet un amigo suscriptor del canal fue precisamente el que me envió esta inquietud acerca de no usar tantos términos técnicos muy bien uso browser la verdad que tengo 20 años usando la palabra browser pero tiene la razón el browser es el programa que usamos para navegar en internet y en este caso tengo el google chrome cuando empezamos navegar en internet hace muchos años atrás empezamos con netscape navigator internet explorer mozilla firefox y ahora estamos usando el google chrome precisamente porque es el browser que google recomienda para poder usar el google muy bien como lo tenemos en pantalla tenemos el google chrome abierto voy a escribir en la barra de direcciones mi mit.google.com le voy a dar enter esta barra donde ustedes escriben la dirección de la página web a la que desean accesar se llama barra de direcciones voy a crear una nueva sala para compartir es decir dice iniciar o unirme en la reunión voy a hacer clic en iniciar puedo poner un nombre de la reunión por ejemplo reunión bueno ojo las cosas han cambiado desde el 2020 al 2021 en el 2020 desde el 2020 que estuve mostrándole cómo crear una sala podíamos ver que no permitía las tildes ni los espacios voy a eliminárselo y observen como el botón de continuarse encendió de una vez diciéndome ahora sí puedes continuar listo vamos a hacerlo voy a hacer clic se inicia perdón entramos llegamos a la antesala de la reunión no voy a encender mi cámara porque ya la estoy usando para el curso así que voy a dejar mi cámara apagada además de que lo que estamos buscando es compartir un documento de word no exactamente hacer la videoconferencia en sí voy a crear la sala dice unirme ahora también voy a pagar el micrófono antes de entrar unirme unirse ahora si deseas cómo crear la sala y deseas que haga un vídeo nuevo de cómo crear la sala por favor déjamelo en los comentarios la verdad es que si buscas los videos de 2020 el curso del curso del video número 1 2 2 3 a a estar claro de cómo se crea una sala de Google Meet, voy a hacer clic en unirse ahora, ya tengo una sala abierta, voy a cerrar esta pequeña ventana que me indica cuál es la dirección de la sala, ahora qué es lo que voy a hacer, ahora voy a compartir un documento de Word, voy a buscar en la parte inferior derecha, hay un botón que dice presentar ahora, voy a hacer clic en ese botón presentar ahora y él me pregunta qué deseas presentar, deseas presentar toda la pantalla, deseas presentar una ventana o deseas presentar una pestaña, bueno en otros vídeos anteriores, puedes buscar aquí en el curso de Google Meet, ya había estado enseñando cómo compartir un vídeo y para compartir un vídeo se usa un vídeo con audio, que se escuche, que mis estudiantes escuchen o mis compañeros de la reunión escuchen el vídeo, usaba la opción de una pestaña, puedo compartir una ventana, vamos a ver qué opciones me da esta de una ventana, voy a hacer clic en compartir una ventana y dentro de las sugerencias me indica el software que tengo abierto para grabar precisamente este curso, no es ningún secreto, el OBS es el que estoy usando, me dice que puedo compartir la ventana de Google Meet o puedo compartir el Microsoft Word, ojo no lo tengo minimizado, lo tengo precisamente maximizado, le hago un clic y le digo compartir, muy bien, me muestra inmediatamente el documento que estoy compartiendo, en este momento lo que estoy compartiendo es el documento de Word, ahora que ustedes están viendo, no están viendo lo que están compartiendo, ustedes se pueden cambiar para la ventana del Microsoft Word o lo que están compartiendo para poder ir explicando, es normal, ustedes cuando están compartiendo algo, la ventana que ven es la que están compartiendo, no están viendo la sala con los participantes y todo lo demás, cuando tú estás compartiendo, tus compañeros o tus estudiantes son lo que tú estás viendo, son los que ven lo que tú estás compartiendo, entonces qué vamos a hacer, vamos a hacer algo, vamos a buscar otra ventana donde ahora vamos a verlo desde el punto de vista del observador, de la persona a quien le estás compartiendo la sala, ahora en tu caso, que no es muy práctico pero por lo menos te puedes asegurar que tú estás compartiendo una ventana y en este caso estás compartiendo Microsoft Word, sencillamente puedes tomar la opción, mostrar a todos, dale clic en mostrar a todos en la barra superior puedes visualizar entonces las personas que están están conectados contigo, en este caso mi espectador, la persona que está viendo lo que estoy compartiendo es especialista IT y yo Héctor Polo estoy proyectando pero además se creó como una persona participante adicional que dice Héctor Polo y es tu presentación, así que mi presentación, tu documento de Word que estás presentando se presenta, se muestra en esta lista como si fuera alguien adicional conectado a la reunión, voy a hacer clic en este icono del clip que dice fijar tu presentación en tu pantalla principal recuerda esta frase, fijar tu presentación en la pantalla principal, este clip en otros países se le llama chinches voy a hacerle un clic y observarás entonces cómo se visualiza lo que tú estás presentando ahora tienes en una pequeña columna quienes están en la reunión y tienes en tu pantalla principal lo que tú estás compartiendo tú no puedes tocarlo en esta ventana porque tú tienes que ir a Microsoft Word entonces voy a hacerlo yo, voy a ir a Word y voy a comenzar a mover lo que estoy compartiendo para que el resto de las personas que están conectados a mi sala puedan también leer lo que yo le estoy proyectando muy bien, ahora he abierto otro browser para simular que soy otra persona desde la misma computadora tengo en el Google Chrome estoy compartiendo un documento de Word ahora desde el Microsoft Edge, otro browser he abierto una página que casualmente es un nuevo canal que abrí que se llama Tecnología Marítima entonces ese canal trata acerca de Tecnología Marítima que también la podemos ver en este canal pero los invito, si la Tecnología Marítima es lo tuyo que acceses entonces a ese canal, le des like, te suscribas y entonces miren los vídeos, ahí estoy más bien todo es Tecnología Marítima muy bien, entonces en este canal en este, perdón, en este browser de Microsoft Edge voy a ingresar la dirección de la reunión en la que yo estoy compartiendo voy a usar mi cuenta gratuita de y ahí con mucho gusto también puedo responder sus inquietudes bien, voy a dejar la cámara apagada y el micrófono apagado también porque ya sabemos que la cámara la estoy usando para la grabación de este vídeo muy bien, ahora me aparece el botón solicitar unirse voy a hacerle clic para entrar en la otra reunión donde yo mismo estoy presentando pero por otro browser y ya estoy dentro en la sala y observen en el Microsoft Edge que estoy presentando la forma en que mis compañeros de clase mis alumnos reciben la información que le comparto de Microsoft Word lo pueden ver en un marco grande a la izquierda y los participantes de la reunión a la derecha esta sería la forma correcta de compartir un documento de Microsoft Word a través del Google Meet lo que más me interesa es que este vídeo te sea de utilidad por favor déjamelo en los comentarios te es de provecho te sirvió lo practicaste y te funcionó si te funcionó házmelo saber si no te funcionó entonces déjamelo en los comentarios la verdad es que les ofrezco conectarse conmigo en una sesión de Google Meet en cualquier momento para también practicar algunas funciones y te invito a suscribirte al canal tú sabes cuánto me apoyaría que te suscribas al canal que le des like al vídeo y que lo compartas con otros navegantes Dios te bendiga y será entonces hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!